Hoy, 24 de octubre, recordamos el nacimiento de Eliza Taylor. Nació el 24 de octubre de 1989. Eliza Taylor es una actriz australiana, más conocida por interpretar a Rosie Cartwright en la serie infantil The Sleepover Club. Su madre es autora, además de diseñadora gráfica. Su padre gestiona una cafetería y su padrastro es comediante. Tiene dos hermanos por parte de la relación de su madre con su padrastro y dos hermanos por parte de su padre. Antes de convertirse en actriz, quiso ser bióloga marina. En el año 2003 inició su carrera con apenas 14 años, cuando se unió al elenco de la serie infantil Pirate Island, donde interpretó a Sarah Redding. Ese mismo año, tras acabar su participación, se unió al elenco de la serie infantil The Sleepover Club, donde interpretó a la aspirante a escritora y periodista Rosalinda Rosie Cartwright durante la primera temporada de la serie. El 4 de abril del año 2005 se unió al elenco de la exitosa y popular serie australiana Neighbors, donde interpretó a Jan Timmings hasta el 8 de febrero del año 2008. En el año 2014 apareció como invitada en el primer episodio de la cuarta temporada de la serie Nikita, donde interpretó a una reportera. También apareció en la película The November Man, compartiendo créditos con la actriz Olga Kuralenko.